Me has regalado abrazos y la ilusión de un niño desde el otro extremo del cristal Me has dado mil sonrisas y brillo a mis estrellas haciendo sueños realidad Momentos tan perfectos que sin ti no existirían, llevo en mi memoria viva tu fotografía Gracias por prestarme tus mejillas, recargarme de alegría y contagiarme de tu amor Por tu tiempo delicado, mis suspiros escuchados, el capítulo de nuestro corazón se dibujó Y es que estamos conectados, en presente y en pasado, tú y yo creamos los nuevos recuerdos Un año más contigo, de risas y sorpresas, cariño, luz, amor y paz Me has acompañado en las buenas y en las malas, por ti la historia seguirá Saber que estás ahí sin importar si es noche o día Sintiendo tus caricias cerca o en la lejanía Gracias por prestarme tus pupilas ¡Escargame! 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 Sí, ya hirvio, ya hirvio. Ya quedó grabado Ya quedó grabado En presente y en pasado Y no creamos Los nuevos Ya ir dio 50 mil Ya, ya Ya vamos contigo Risas y sorpresas Cariño, luz, amor y paz Me has acompañado